Anteriormente en Afilm by Ox, ¿de qué funciones habla? Venga, no me jodas, vamos a despertarle ya. Espera, espera, dame un rotulador y le pintamos la cara. Vamos a pintarle el ojete. Que no, que le den por culo, vámonos. No vamos a pintarle pollas en la cara. Bueno, quería pintarle unas florecillas. Si nuestro colega no puede salir porque se ha quedado dormido, nosotros no salimos. Si nuestro colega no puede grabar porque se ha quedado dormido, nosotros no grabamos. Y si nuestro colega se ha quedado dormido y no puede follar, nosotros... ¿Sí? ¿Recuerdas Regreso al Futuro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me diga más su paquete, ¿no? ¿Qué pasa, que me va a perseguir por todo el espacio y tiempo o qué? A ver, ¿dónde coño está mi paquete? Joder, un puto nami. Y ya me has dejado con la caja aquí y empelo... ¿Qué pasa, que me va a perseguir por todo el espacio y empujar a la caja aquí 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 y empujar a la caja aquí. Todo el día, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, recorriendo el espacio y tiempo. En este vídeo os voy a hablar de un patinete que vale más que un coche. Sí, ya sé. Hay muchos de nosotros que no podríamos comprar un modelo así ni en cientos de años. Pero ya sabéis que en este canal hablo tanto de bestias muy caras como vehículos militares o patinetes más económicos, así como monociclos, bicicletas y ahora también motos. Todo lo eléctrico tiene cabida en este canal y sobre todo las historias imposibles, los viajes y las aventuras. Así que no te desgastes en los comentarios diciéndome lo carísimo que es este vehículo y sé feliz. Ida al canal de Dre y darle la chapa a él. Pues bien, para este vídeo es importante que te cuente antes su historia. La de por qué y cómo se hizo el Nami Burn-E. Corría el año 2019. No, no dije 1019. Aunque de esta historia os hablaré muy pronto. Como decía, corría el año 2019. Eran años muy felices. Aunque no hablo de España, sino en China. Pues bien, un joven llamado Shao Tao, bueno, llamémosle Michael Sha, ubicado en la localidad de Nimbo, en donde... ¡Qué bien! Como en mi patinete, Ninebot, he dicho Nimbo. ¡Eso he dicho yo, Nine! Continúo. Michael llevaba unos años trabajando en la industria de los scooters eléctricos. En concreto, en la marca Kabu, donde amasó un gran bagaje en el ámbito de vehículos de movilidad personal. Pero como en todas las marcas y modelos, a veces surgen piezas defectuosas. O modelos que no acaban de enamorar a todos los usuarios. Kabu, por supuesto, es una marca importante, de calidades muy considerables. Pero para Michael, el prota de esta historia, mucho y bien no era suficiente. Quería algo más y anhelaba construir un scooter eléctrico con mayúsculas. Un patinete de alta gama, creado desde cero y exclusivamente construido por sí mismo. Ya sabéis que muchas estructuras o chasis de patinetes eléctricos son compartidos, copiados o robados por muchas marcas. Y sobre todo en China. Pues bien, para Michael, esto era muy importante. Tanto es así que decidió desvincularse de la marca para perseguir su sueño. La idea era crear un patinete eléctrico desde cero. Muy robusto, potente y veloz. Con un sello de garantía altísimo. Y por supuesto, aplicándole los materiales y aleaciones más punteros del momento. Así que, vamos a hablar de su fabricación. La fabricación del modelo llevó de aproximadamente un año, desde el comienzo de la Plandemia. Un momento. ¿Has dicho Plandemia? He dicho Pandemia. Te he escuchado perfectamente. No serás un negacionista. Oye, Titi, tengo que terminar el vídeo. ¿Qué quieres de mí? Quiero hacer otra review, hater. ¿Me lo prometiste? Vale, ya sí, eso. ¿Qué te parece si hago la del Ice-Q5 Evo? Ni de coña, ese vídeo te queda grande. ¿Dualtron Víctor? No. ¿Bluetran? Que no. ¿Bronco? Ni en broma. ¿Mantis GT3? Ya te diré cuál. Déjame seguir con el Nami. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, por la Plandemia. Como iba diciendo, su diseño y creación comenzaron en marzo de 2020. Donde comenzarían desde cero la construcción de la estructura, con un chasis de doble cuna tubular, reforzado por dentro, hecha de aluminio de aviación con tratamiento térmico, donde más adelante iría encajada la caja contenedora de la batería. Todos y cada uno de los elementos y partes del scooter fueron diseñados y creados con minucioso cuidado y mimo, siendo estos sometidos a muchas pruebas y ensayos para su durabilidad y seguridad del usuario. El eje de dirección se creó completamente de fibra de carbono, con muchísimas capas de grosor y con un esqueleto interno de aluminio para que tuviera el mayor promedio de resistencia y flexibilidad. Ya sabéis que el eje de dirección tiende a partirse mucho, y este flexa ante un impacto, y evita su fractura como ocurre con materiales más rígidos. El cierre del plegado es espectacular, no tiene ni una sola holgura, y es de los cierres más sólidos que hay en relación al tamaño reducido que tiene, que es algo de agradecer. Consistente en un sistema patentado de plegado cónico con bloqueo de rosca, cuyas piezas de plegado son de acero inoxidable 304. Me encanta el proceso de creación de este modelo. Sin duda, si yo creara un scooter, lo haría con la misma dedicación y cuidado con el que se ha fabricado. De hecho, aunque figurativamente he sido partícipe de esta creación, ya que Michael me escribió desde el principio para hablarme de este gran proyecto. Me consultó varias veces por algunos detalles, para darle mi opinión en el proceso de su construcción, opinión que tuve en cuenta, como con los motores y algunos elementos del vehículo. A lo largo de todo el año de construcción tuvimos infinidad de conversaciones, muchísimas, y tuve el privilegio de conocer cada detalle casi al tiempo que se producía. Así que a principios de 2021 ya estaba construido y listo para su producción. ¿Y por qué no he sacado antes el Nami? Sois muchos los que lleváis pidiéndome este vídeo hace casi un año. Bien, mi idea tras haber seguido todo el proceso de creación del patinete e incluso participar en algún detalle, era la de haber sido el primero en recibirlo y crear un vídeo espectacular alrededor de este modelo. De hecho, así fue como lo fui fraguando junto con Michael, ya que fue él quien me eligió para hacer este gran vídeo. Desde la distribuidora oficial de Nami en Europa, la cual yo no conocía porque era de reciente creación, destinaron una hoja de ruta para enviar la primera unidad durante un corto tiempo limitado a varios youtubers. De hecho, creo que ni estaba en esa hoja de ruta. Quizás porque en Nami Europa no me conocían o no sabían de mis intenciones para con el vídeo. Tal vez no hubo una conversación explícita entre Michael Saa y Nami Europa, así que tras hablar con Michael y después con Nami Europa, acordamos que me enviarían una unidad, pero eso sí, solicité disponer de bastante tiempo para poder probarlo y hacer un gran vídeo al respecto. La unidad tardó en llegar bastante, me llegó en verano de 2021, y la verdad que me había quedado algo frío en cuanto a la ilusión y las ganas que le había puesto a este vídeo y scooter. Así que tras probarlo minuciosamente, os voy a contar qué es lo que opino, cuáles son sus ventajas y cuáles sus defectos, que los tiene. Pero absolutamente todas sus fallas son solucionables, y prácticamente a muy bajo coste. Así que os voy a contar algunos trucos para mejorarlo y dejarlo en su punto de excelencia. Se trata de un modelo al cual categorizo como gigante. Lo explico rápidamente. En cuanto a tamaño de patinetes, las categorías son pequeños, como Xiaomi y compañía, medianos, como el 0.9 o el Speedway Ledger, tamaño grande, como el Vs10, Oxxo, 0.10x, y por último los gigantes, que es la que tiene el Nami, que son envergaduras muy similares a las del Dualtron Thunder o Alcurus Panther. Y por supuesto, con un peso ya más que considerable de unos 47 kilos, peso soportado por sus increíbles ruedas de 11 x 4 pulgadas extra anchas. Ya está. Y aquí viene el primer defecto y el más destacado, y no es por el tamaño de sus ruedas. Los neumáticos de serie no me gustan nada, ya que apenas tienen balón de rodadura. Son casi rectos en su apoyo con el suelo. Esto me parece un error, como ocurre en modelos que lo llevan de serie como algunos Whippet o el propio Thunder, ya que te dificulta la inclinación y las tumbadas, así como el giro, transmitiéndote mucha inestabilidad y mala sensación de conducción. Para mejorar esto, me puse en contacto con la tienda francesa FastRide, que tiene muchísimos accesorios para casi todos los patinetes, tanto de marcas de altísima calidad como CarbonRevo o algunos otros exclusivos que solo venden ellos mismos. Así que tras hablar largo y tendido con Jeff, se ofreció a echarme... ¿Jeff Goldblum? Jeff Ride. Como decía, Jeff se ofreció a echarme una mano con este problema, y me sugirió la marca PMT de neumáticos. Me envió dos juegos, uno liso para asfalto y otro mixto para poder coger algún sendero, ya que las originales por tierra van francamente mal. Os dejaré enlace de todo esto en la descripción del vídeo. Así que, una vez más, pedí ayuda a mi colega Júbeles. Le recordaréis de vídeos anteriores como, cariño, he mejorado mi Xiaomi, vídeo que te recomiendo veas aquí. Así que, tras quitarle las gomas de serie, que por cierto son túbeles, aspecto muy interesante, y ponerle las PMT lisas, su conducción y manejo han mejorado excelentemente. Arreglar este defecto tiene un coste considerable, ya que los neumáticos son caros, y más en tamaños que ya van siendo bastante grandes como estos. Esto tendría que venir de serie. Neumáticos que acogen sendos motores de 1500 vatios cada uno, generando la brutalísima potencia total de 8400 vatios de pico. Algo descomunal. Aunque, por contra, no tenemos la posibilidad de poner un solo motor. Siempre van conectados los dos motores. Pero no os preocupéis, porque en el LCD podéis configurar hasta 5 modos de velocidad, ya que se puede configurar absolutamente todo. Pero esto, os lo cuento... ¿La alarma? Maya de 2020. Es la hora de devolvérsela. Un momentito que tengo que putear a alguien. ¿Hola? ¿Recuerdas Regreso al Futuro? ¿Quién eres? Estoy en 2021, apunta, mascarillas FFP7, uranio enriquecido, me cago en la... ¿Por dónde llevamos? ¡Ah, sí! Estos motores están alimentados por dos controladoras de alto rendimiento que generan un flujo de 50 amperios cada una. Sí. Colocadas en la parte exterior, delante del cuerpo que alberga la batería. Aunque estas controladoras son externas, están impermeabilizadas con certificación IP65, lo que les permite a las controladoras refrigerarse aún mejor al estar en el exterior. Controladoras que suministran a los motores un empuje para alcanzar los 150 km hora en vacío, que traducido a llevar un cuerpo de unos 80 kilos, ronda los 100 km hora. Para mí, ya ir a 40 o 50 ya me parece suficiente para ir en un scooter. Pero ya sabéis que el patinete se os entrega certificado y limitado a 25 km hora, para que sea completamente legal en España. Y si tienes alguna duda sobre la legalidad de los VMPs en España, aquí te dejo una lista de distribución con los dos vídeos que resumen completamente el estatus actual y lo que debes hacer para cumplir con las normas. E incluso lo que vendrá en el futuro. Ambos vídeos están actualizados y son imprescindibles. El Nami nos viene con dos cargadores rápidos de 3 amperios cada uno, ya que el scooter nos incluye dos puertos de carga simultáneos que nos permite cargar la batería en unas 5 o 6 horas, puesto que la batería que nos trae es de 72 voltios nominales y 35 amperios, lo que arroja un total de 2.500 vatios hora, que le confieren una autonomía a esta bestia de más de 100 kilómetros cómodamente. Yo, personalmente, le he hecho 90 kilómetros de autonomía, sin pasar de los 40 kilómetros por hora, y aún le quedaba carrete. Pero consultemos con la voz del más experto en esta materia. Hola, José, te paso datos del Nami para que me cuentes qué opinas. Vale. Sí, claro, te comento. Esta batería está muy bien diseñada. Son dos motores de 1.500 vatios, es decir, 3.000 vatios, que esto es un consumo de 41 amperios. La batería, al ser 10 celdas en paralelo del modelo Samsung 35e, tiene que dar cada una de estas celdas 4,1 amperios. Este tipo de descarga lo va a poder mantener durante unos 45 minutos y una temperatura aproximadamente de 30 grados, que está muy bien. Los picos de 4.500 vatios son unos 62 amperios de consumo, que significa que cada celda tendrá que entregar 6,2 amperios, que aproximadamente son unos 35 minutos y una temperatura de unos 37, 40 grados, que está muy bien. Es una buena batería. La verdad que me ha gustado mucho. Eh, te ha quedado claro, ¿no? Sí, sí, José, muchas gracias. Bueno, lo que yo decía, un buen equilibrio en su autonomía con relación a su potencia. Hablemos de la frenada. Lleva frenos, delantero y trasero, hidráulicos, de la marca NUT. ¿NUT? ¿NAT? ¿Nuez? ¿Qué queréis que os diga, si ya muchos de vosotros conocéis esta marca de frenos? Aquí siempre digo lo mismo, me hubiera gustado unos Magura MT5 o MT7, por el precio que pagamos por este vehículo lo merece. Pero estos frenos son de lo mejor que hay en frenos hidráulicos, y vienen acompañados de unos generosos discos de freno de 160 milímetros, con forma sinuosa y muchas perforaciones para favorecer su refrigeración, que le permiten a la bestia de una excelente frenada, que se ve mejorada gracias a su increíble... ...lleva dos amortiguadores hidráulicos de 65 milímetros de longitud con ajuste de rebote. Con esta suspensión tocamos el cielo. Sin duda, se trata a día de hoy de la mejor suspensión que he probado en un patinete eléctrico. Al contrario que otros modelos, ya que tiene cierto recorrido, gracias a su distancia entre rueda y chasis, que le permite amortiguar recorriendo con más distancia. Y es que estos amortiguadores son una delicia, pudiendo superar barreras arquitectónicas con gran comodidad sin apenas despeinarte. La completa posibilidad de configurar el recorrido de la suspensión y el rebote ofrecen al NAMI de un abanico muy amplio de posibilidades de uso, incluido el off-road, pero para eso necesitaréis unas buenas ruedas de tacos. Matrícula de honor para este apartado. Y para compensar, vamos a hablar de algunos fallos, aunque subsanables, en este modelo. La dirección del scooter viene de fábrica muy dura. Tanto que al girar el manillar se bloquea ligeramente en su punto de dirección central. Es decir, aparte de girar muy duro, al llegar la rueda al punto de línea recta, se queda bloqueado, teniendo que aplicar un poco más de fuerza para seguir doblando el manillar al lado contrario. Por supuesto, estas pruebas las hicimos sin el amortiguador de dirección. La solución es aflojar el mástil o eje de la dirección, que al igual que pasaba con algunos modelos del Inokin, venían exageradamente dura. Para ello, deberéis aflojar estas anillas con una herramienta como esta. Una vez superado todo esto y dejando la configuración de suspensión de dirección a tu gusto, la de amortiguación y de rebote en función del uso que vayas a hacerle y acomodes unas ruedas aptas para este modelo, tendremos uno de los scooters más alucinantes que podamos poseer actualmente. Y claro que hay que configurarlo. Estamos hablando de un vehículo en mayúsculas, así que absolutamente todo hay que configurarlo a tu gusto. Suspensión, dirección, frenos y por supuesto el... Algo que venía reclamando hace ya tiempo era que los modelos vinieran con LCDs con pantalla central, grande e independiente del acelerador. Y me congratula decir que ya infinidad de modelos los están incluyendo, como Inokin, Zero, Ice-Q, Inmotion e incluso Kugo. ¿Para cuándo Dualtron? Pues bien, este modelo nos trae una pantalla a color con muchísima información y configuraciones. Esto ya sí parece un ordenador de a bordo. A excepción del estado de la batería y sus celdas, tenemos absolutamente la configuración de todos los parámetros del vehículo, tanto de motores, controladoras y los estatus de los frenos y muchísimas funciones y testigos. Es un LCD muy gráfico e informativo, con muchísimos elementos de información. Aunque me hubiera gustado que los números de la velocidad hubieran sido más grandes y vistosos, ya que tenían espacio para ello. Se trata de un display inteligente, construido con certificación IP65, como ocurre con las controladoras. Cuenta con un control de crucero, aviso de consumo con eficiencia energética, turbo y aviso y protección contra el sobrecalentamiento del patinete. Protección que ejecuta las controladoras, pero aparte de otros muchos detalles y parámetros que puedes tocar en su configuración interna, de hasta 14 opciones. Pero lo más destacado es que tiene 5 modos de velocidad, el modo E, el D, el S, el C y el X, cada cual más potente que el anterior. Pero estos son completamente configurables, pudiendo modificar en cada uno de ellos la cantidad de aceleración del motor delantero y trasero que queremos poner a cada uno, la cantidad de potencia que queremos que imprima la controladora trasera y delantera a cada motor, la cantidad de velocidad que queremos que nos otorgue el patinete, la cantidad de freno de motor que queremos que aplique, incluso activarle un turbo, que es una propulsión extra, que en su grado más potente del 5 que tiene, el patinete te entrega hasta un 12% más de potencia. Como si el patinete no tuviera una potencia ya descomunal, pues encima un turbo. El LCD se maneja con esta botonera básica que encontramos en muchos patinetes que conocemos, y que además nos permite apagar y encender el vehículo, aparte de otras funciones especiales como conectar el turbo. El acelerador es un conocido de mi canal, pues lo he mostrado ya anteriormente en algún vídeo. Y es que este modelo de acelerador es bastante cómodo de usar, pero aparte de entrar a funcionar tras un centímetro de recorrido, tiene cierto lag en su aceleración. Y si no fuera poco, hemos descubierto que el imán del acelerador interfiere con el freno eléctrico, activando la frenada cuando debería acelerar. La solución es bastante sencilla, es separar el acelerador del freno para que no estén juntos. Pero nosotros hemos optado por cambiárselo a uno tipo Xiaomi. Ahora, con este modelo, ya no plantea interferencia con la frenada. El patinete tiene algo menos de lag, aunque lo sigue teniendo un poco, y el acelerador actúa con menos recorrido del pulgar. Por lo demás, los cables son todos de rápida conexión y desconexión, y también vienen protegidos contra el agua, con certificación IP55 como el resto del scooter, incluido las... En este apartado encuentro luces y sombras. ¡Qué poco humor tenéis! Me refiero a que encuentro cosas muy positivas y otras no tanto. Por ejemplo, el foco principal de iluminación me deja algo tibio, ya que tiene una forma como alargada, a lo ancho, y me habría gustado que fuera más bien prolongada, longitudinalmente, en el sentido de tu dirección. No ilumina mal, pero me parece escasa para lo que cuesta este modelo y categoría de patinete. Y luego llega la fiesta lumínica de la base. Este apartado me encanta, porque las luces de iluminación de la base son espectaculares, muy bien ubicadas, y le confieren al patinete un look muy futurista, además del añadido de seguridad que supone el ser visto en la oscuridad. Las luces intermitentes son también espectaculares, y es de los pocos intermitentes que son visibles. De igual manera, la luz trasera se ve excelentemente bien. En su modo de posición ilumina la parte trasera y la proyecta en el suelo, y junto con la frenada dejarás muy claro tus avisos en la circulación de la ciudad. En definitiva, las luces añaden un plus al exquisito diseño de esta bestia de la movilidad eléctrica. Y tras mejorar estos defectos y detalles que he encontrado, la mayoría han sido fácilmente solucionables, salvo el de los neumáticos, que tienen un coste más elevado. Pues la verdad es que estamos ante una de las mayores bestias sobre el azar de la Tierra. Su potencia no tiene fin. Yo personalmente no he sido capaz de poner el modo X con el turbo activado al tope. Su potencia impresiona muchísimo, y es que a pesar de su envergadura y proporciones, este vehículo puede ir por caminos y asfalto sin preocuparse lo más mínimo por los obstáculos que encuentres. Es uno de los más rápidos y potentes del mundo, y además, tras corregirle algún fallo y configurarlo a mi gusto, he encontrado en él un vehículo total. Te sientes subido en un tanque, con prestaciones de Fórmula 1, pero que además tiene suspensiones de 4x4. Algo realmente indescriptible. Podéis adquirir este patinete en mi tienda favorita, Urban 360, porque además os he conseguido un gran descuento. Así que os dejo los enlaces de todo lo que saco en el vídeo y de este scooter abajo en la descripción. No puedo estar más agradecido a Urban 360, ya que es de los patrocinadores que más ha empujado mi canal desde que llegaran a mí allá en 2020. Pues bien, Urban 360 pertenece al grupo Blueway, que es uno de los mayores distribuidores de vehículos eléctricos de Europa. Así que, si tienes una tienda de movilidad eléctrica en cualquier parte de España o cualquier país europeo y te interesa vender el stock y formar parte de los cientos de tiendas que ya venden a través de Blueway, ponte en contacto con ellos a través de su correo electrónico. Por último, deciros que estoy muy contento por haber llegado a los 50.000 seguidores. Bueno, ya está casi terminado, pero déjale que dígalo de que se suscriban y esas cosas, ¿no? Además, hemos llegado a los 50.000 seguidores. Buah, paso. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con él? Pues no lo sé. Ah, ya sé. ¿Recuerdas Regreso al Futuro? ¡Me cago en tu...! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal!